Nicolás Petro compareció ante Fiscalía para finiquitar acuerdo. Para proporcionar información y seguir con lo pactado, Nicolás Petro se acercó a la Fiscalía en Barranquilla para dar su versión en el proceso que se lleva a cabo en su contra por financiación irregular en la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Y es que muy temprano, el exdiputado del Atlántico se reunió con el fiscal Mario Burgos en una diligencia que duró alrededor de dos horas, donde se busca armar el rompecabezas por la inyección de dinero ilícito en política. Cabe recordar que las esposas de Nicolás Petro, Day Vásquez, compareció la semana pasada precisamente en el mismo lugar que lo hizo la hoy expareja en la Torre Mansur, donde de acuerdo a Fuentes, la mujer contó con detalles del movimiento de dinero que se realizó y donde incluso hubo una presunta celebración de contratos en la gobernación del Atlántico. El acuerdo. El fiscal Andrés Burgos explicó en la audiencia que, de manera libre, consciente y voluntaria, Nicolás Petro dejaron los siguientes compromisos. Dos puntos. Que corrobore y ratifica la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación, ya que él mismo indicó que fueron respaldados con suficientes elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, con los cuales el ente persecutor, quien hoy lo representa, procedió a formularle cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito. En este caso, del artículo 412 del Servidor Público y del delito de lavado de activos. Agregó el fiscal que el señor Nicolás Petro aporta información relevante, que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación desconocía. Entre ellas, llamó la atención el aspecto acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, Gustavo Petro Rego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley, y una parte de estos dineros no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. El fiscal Burgos dijo que, dentro del parámetro de colaboración Nicolás Petro, aceptó que sí recibió altas sumas de dinero, de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro, del señor Gabriel Izaca Costa, hijo de reconocido Alfonso del Turco Izaca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, de los cuales, una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la Isuri del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal, e incrementar su patrimonio de manera injustificada, y así, entre los dos, poder blanquear los bienes, producto de ese incremento patrimonial. Además, añadió el fiscal que Nicolás Petro sostuvo que, y otra parte de esos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. La Fiscalía enfatizó que, adicionalmente a ello, Nicolás Petro precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen recortado, lo que permitirá aliente persecutor guiar a las autoridades competentes a abrir otras líneas investigativas que hubiesen lugar. Como consecuencia del acuerdo de colaboración, la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento con detención domiciliaria para Nicolás Petro, y una no privativa de la libertad para la libertad para Nicolás Petro. A ANHA